En esta oportunidad nos encontramos con Vanessa Guillén, quien es gerente de marketing de Femenina, una noche especial donde hicieron entrega de premios al éxito, al liderazgo. Así es, hemos finalizado una jornada que ha sido con nuestras mujeres de éxito. Ocho meses han estado en esta promoción, en esta campaña. Para ganarse hemos regalado autos, terrenos, viajes, lavadoras, juegos de comedor y living de casa moda. Muchas cosas para las mujeres, son unas cosas que nos incentivan. La campaña ha sido para nuestras mujeres de éxito que trabajan con las ventas por catálogo de los calzados que tenemos acá en Femenina. Son casi 150 premios el día de hoy que hicieron entrega. Realmente no solamente es su trabajo que reciben un dinero, sino un incentivo extra. Exactamente, sí es un incentivo, porque siempre uno en la vida necesita metas, necesita objetivos para alcanzarlos. Y por eso continuamente hacemos campañas para nuestras mujeres de éxito, para que ellas siempre se sientan motivadas, incentivadas. Entonces, aparte de que ellas viven también de esto, porque es un negocio para ellas, son mujeres emprendedoras, les damos estas herramientas adicionales para motivarlas aún más a llegar a las metas, que nosotros ponemos para cada premio un nivel de puntos y ellas van llegando a estas metas y ganándose los premios. Es un ingreso extra, por supuesto, hacer la invitación a todas las personas que quieren ser parte de Femenina, además los detalles del calzado que tenemos en esta ocasión. Así es, este año uno de los objetivos principales de Femenina es ampliar nuestra red de mujeres de éxito, continuar apoyando a mujeres para que tengan un negocio, un ingreso extra o tal vez el ingreso principal a veces, que pueden vivir también de esta venta de calzados. Así que queremos, tenemos todas las herramientas para apoyarlas en sus ventas, para apoyarlas a que tengan cada vez más ingresos. Invitamos a todas las interesadas a que nos visiten. Es fácil convertirse en una mujer de éxito, solamente es una compra inicial de cuatro calzados y luego pueden tener todos los beneficios que ofrecemos en Femenina. Puesto, y en esta oportunidad que llega, ¿estamos en pleno verano? ¿Tenemos algunas tendencias que nos ofrecen Femenina? Claro que sí, ahorita estamos ya terminando, ¿no? Estamos en alto verano, se llama ahora la temporada. Estamos ahora con nuestro catálogo de alto verano por salir. Tenemos las tendencias de los zapatos metalizados, tejidos, también mucha plataforma, muchas anabelas, que es algo que también caracteriza a Femenina, ¿no? Son los estilos de calzados brasileros. Y de igual, en abril vamos a estar lanzando nuestro catálogo de otoño-invierno con zapatos de invierno, que igual las tendencias continúan. Nosotros continuamos siguiendo las tendencias a nivel mundial, viendo cuál se ajusta mejor a nuestro mercado acá en Santa Cruz y Bolivia y para traerles las mejores ofertas de calzados. Hagamos la invitación a todas las mujeres, por supuesto, que pasen por el mejor calzado que tenemos aquí en Santa Cruz y en todo Bolivia. Así es, las invitamos a que pasen. Tenemos muchos lugares por donde comercializamos los calzados con las mujeres de éxito a través de la venta por catálogo, en nuestras 10 tiendas a nivel nacional o también con nuestras ventas al por mayor, que lo pueden encontrar en muchos mercados cercanos a usted.